Gracias por seguir con nosotros, a ustedes que se conectan a través de Teleradio América o si está en nuestro canal de YouTube, de verdad le damos la bienvenida a este espacio. En el día de ayer, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que en términos de significado histórico, también por la trascendencia que implica, tiene relevancia para la mujer dominicana. El Poder Ejecutivo, mediante el decreto 164-23, dispuso el traslado al altar de la patria de los restos de Abigail Mejía, al Panteón de la Patria, al Panteón Nacional, a los restos de Abigail Mejía, quien Abigail Mejía pues era una escritora, maestra, ustedes están viendo algunas imágenes que ahí le estamos compartiendo. Abigail Mejía era ensayista, maestra, educadora, formadora de futuras generaciones, pionera del movimiento feminista en la República Dominicana, pionera del movimiento sufragista en la República Dominicana. Abigail es, gracias a ella, el primer movimiento feminista en nuestro país, pues fue liderado, fue promovido por ella. Y también este proceso que permitió el voto femenino en el 1942, en la era de Trujillo, precisamente fue una de las que también lo propuso, lo motivó, lo formó a nivel nacional con las mujeres en la República Dominicana. Si bien ella no pudo participar porque falleció en el 1941, producto a una enfermedad pulmonal, pues ella sí formó parte de ese legado histórico de la República Dominicana y buscando muchas informaciones que han salido, anécdotas o reseñas históricas referente a la vida de Abigail, pues nosotros nos vamos a encontrar que el movimiento feminista, el caso del Club Nosotras, que fue creado en 1927 con el lema Unión y Perseverancia, el fin de ese colectivo era despertar el espíritu solidario, propugnar el mejoramiento del niño y de la mujer y crear un ambiente favorable para todas las manifestaciones culturales. Ya en el 1931, ella lanzó el primer manifiesto feminista de República Dominicana, esto estamos hablando en la era ya de la tiranía de Trujillo. Abigail, además de eso, era escritora, articulista, era novelista, era reportera a nivel internacional para República Dominicana, articulista, de hecho, en medios internacionales. Una reseña que de ella trae la Embajada Dominicana en España, uno de los artículos que se escribe de Abigail, pues la menciona también como en uno de los apartados, aquí estoy buscando, se me fue dentro de los apuntes, reflejaban su visión hacia lo que aspiraba dentro del movimiento feminista en la República Dominicana y eso también es importante tomarlo en consideración porque hay aspectos que a veces de la historia que nosotros no los tomamos en consideración o simplemente no se comparten con las niñas y con los adolescentes y a veces no se entiende el nivel o la magnitud del significado que esto aporta. De hecho, la imagen de Abigail se creó una postal del Instituto Postal Dominicano junto con la Junta Central Electoral también, hablando de ese legado que representó para la mujer el voto femenino en la República Dominicana que se materializó en 1942, pero Abigail en su calidad también de educadora porque fue en ese momento Trujillo lo llamó como el ensayo del voto femenino, pues ese escenario no solo se aprovechó para enseñar o ensayar de lo que podría ser ese voto femenino, sino que se creó una conciencia en las mujeres de la República Dominicana logrando de que esa propuesta que se buscaba que fuera como algo simplemente simbólico, que no tuviera representación al final, resultase en la materialización de que las mujeres tuviesen el derecho al voto en nuestro país. Y cuando vemos la historia aún viviendo en una dictadura, también si vemos los movimientos feministas y sufragistas en otras partes del mundo, pues en nuestro país que eso se lograra en el periodo de la dictadura implica o tiene un significado muy fuerte, implica el carácter que tenía esa mujer, implica la determinación, era una mujer muy formada, Abigail tenía una formación, era políglota, es decir, hablaba varios idiomas, tenía una formación bien sólida, tuvo un hijo, es decir, se casó, a veces la gente piensa y habla, ay, que cuando se habla de feministas se habla de mujeres que no tienen una familia, no conciben, digamos, el concepto de familia, es el cliché que muchos entienden en ese sentido. Y en el caso de ella, pues, esto no es la realidad y por eso vemos cómo surge el movimiento feminista en República Dominicana. Pero esto es un poco de resumen de lo que hago precisamente para hacer referencia a este decreto que emitió el Poder Ejecutivo en la tarde de ayer, que ya también ha dispuesto la creación de una comisión especial que es la que se va a encargar de todo el protocolo y el procedimiento para llevar a cabo la materialización del traslado de sus restos al altar de la patria. Entonces, dicho eso, quiero compartir con ustedes un breve documental o una reseña donde habla de Abigail, más allá de esto que les he presentado en el día de hoy, para que ustedes conozcan a quién el presidente ha determinado que sus restos vayan al altar de la patria y la razón por la cual también esta mujer dominicana, pues, se ha merecido este lugar. Señor director, vamos a compartir este documental. Abigail Mejía Solier nació en 1895 en la antigua calle Consistorial, que es la actual calle alzobispo Meriño, en una casa colonial que es la que está ubicada frente al arquillo de la catedral. Es reconocida como una de las grandes pioneras de lo que es la emancipación de la mujer dominicana, la conquista de los derechos civiles y políticos en las dos primeras décadas del siglo XX. Y esa es la mayor referencia que se tiene sobre ella, su lucha por la conquista del voto de la mujer dominicana. Esta lucha la inicia cuando regresa de España en 1925. Abigail se formó en Barcelona, viajó en compañía de su madre y sus hermanos en 1908 y permaneció allá de manera interrumpida hasta 1919, graduándose de maestra normal. Y allí acudió a las tertulias literarias, intelectuales y hasta científicas del momento. Porque no solamente el interés de Abigail fue el sufragismo, los derechos humanos, la literatura, el arte, la cultura en sentido general, sino también la política. Ella fue una testigo de primer orden de la primera guerra mundial en Europa. Al momento de estallar la guerra, Abigail estaba viviendo en París. Como España se declara neutral en el conflicto bélico, ella decide, en compañía de su familia, ir a Barcelona. Y allí, a través de los cables internacionales, ella está al pendiente día a día sobre el desarrollo de la guerra. Y escribe cuatro crónicas sobre la primera guerra mundial. Cuando sucede la guerra de Marruecos, que se conoce también como la guerra de Enrique, Abigail Mejía estuvo al pendiente todos los días, porque su casa, el apartamento, el piso quedaba frente al puerto de Barcelona. Y ella observaba la llegada e ida de los soldados, y cuando desembarcaban para ir a la África. Y es interesantísimo cómo ella tenía un interés muy especial sobre lo que era la política internacional de entonces, y sobre cómo los ejércitos se movían en sus tácticas de guerra. Porque ella fue una estudiosa de la historia española. Tanto es así, que ella hizo un viaje especial para conocer en Granada todo lo que fue la cultura árabe. Y escribió varios editoriales en una revista en la cual ella trabajaba para Madrid sobre esos temas. La mayor parte de las colaboraciones periodísticas de Abigail Mejía se encuentran dispersas en revistas y en periódicos españoles. El ideario feminista es lo que se puede llamar el decálogo o la doctrina de Abigail Mejía para inducir a sus contemporáneas las mujeres y además a la opinión pública nacional sobre las razones para que las cámaras legislativas y el presidente de la república y todos los sectores pensantes de la sociedad dominicana comprendieran la urgente necesidad de que la mujer obtuviera sus derechos civiles y políticos. Son, si mi memoria no me falla, 119 pensamientos. Lo que se denomina ahora cápsulas. Ella las fue publicando desde 1932 en el Distint Diario como pequeñas cápsulas, pequeñas reflexiones para que de esa manera sea, si se puede decir, más directo el mensaje y se captara lo que en esencia era la ideología de libertad que era la que estaba en el mundo sobre esa necesidad de que las mujeres fueran declaradas iguales a los hombres en derecho. Las feministas sufragistas dominicanas, altistas, maestras normales, odontólogas, abogadas, farmacéuticas, pianistas, científicas, no tuvieran derechos civiles ni políticos. No existíamos. Las mujeres hasta 1942, comprendanlo, no existíamos. Éramos, éramos menores. Dependíamos del padre, dependíamos del hermano, dependíamos del tío. No existíamos. Y a ese proceso, históricamente, se le ha llamado la ciudadanización. Por eso, el énfasis mío y de otras mujeres dominicanas de tratar por todos los medios, de transmitirle a las mujeres dominicanas la historia del sufragismo y sobre todo a las muchachas, a las jóvenes, para que entiendan en definitiva cuánto costó la construcción de la ciudadanía de la mujer. Una de las frases que decía Abigail y que escribió en uno de los artículos publicados en medios internacionales cuando se refería al movimiento o a las libertades de las mujeres en la República Dominicana, es que, y cito este artículo que está, esta cita, que forma parte de un escrito, reporte que figura en la embajada, la página de la Embajada de la República Dominicana en España, y es que, la irritante desigualdad sigue ante la ley y a ningún gobierno se le ocurre ponernos en puestos de importancia. Prefieren a una semi-analfabeta, a una profesora o doctora, y es que el feminismo dominicano aún necesita lanzarse a la calle resultantemente. Esas eran, digamos, parte de las cuestiones o las ideologías de Abigail Mejía, a quien el presidente de la República ha dispuesto el traslado de sus restos al panteón, al altar de la patria de la República Dominicana. Es ensayista, reiteramos que ella ha escrito varias obras, de las cuales también podemos citar el sueño de Sueña Pilarín, que es una famosa frase. Pues eso viene precisamente de uno de los escritos de Abigail, obras escogidas, ideario feminista, historia de la literatura castellana e hispanoamericana. Son de estas literaturas que podemos encontrar. Murió muy joven antes de cumplir los 50 años, es decir, Abigail murió a los 46 años de edad, 45, 46 años de edad aproximadamente. Es decir, que una vida que tenía muchos frutos, pero penosamente al menos no pudo ver materializarse una de las luchas por las cuales ella encabezó, que fue el sufragio feminista. Y de hecho, una de las imágenes que también hace referencia al escrito que está en la Embajada Dominicana de España, es que en una fotografía donde estaban unas cuantas mujeres posando, como parte del ensayo del voto feminista, Abigail era la única que no estaba mirando a la cámara porque ella estaba escribiendo, anotando, es decir, registrando ese proceso de ensayo del voto feminista. Y esto también radica en su carácter, en las características de ellas y los enfoques que tenía de cara a los derechos de las mujeres, también de los niños en la República Dominicana. Esta ocasión ha sido propicia precisamente para nosotros recordar quién era Abigail, porque simplemente escuchar que el Poder Ejecutivo dispone el traslado de sus restos al panteón, pues genera una serie de dudas sobre todo, o no de dudas, preguntas, a esta nueva generación, gente que todavía no la conocía, no habían escuchado de ella, precisamente para buscar y saber de quién se trata, de quién está hablando el Poder Ejecutivo y también por qué se tomó esa decisión que, vuelvo y reitero, es una decisión muy buena, una decisión favorable, pero también es un mensaje, es una señal de que se está tomando en consideración elementos de la historia dominicana, elementos y aspectos que ponen en un primer lugar a la mujer dominicana que siempre ha estado acompañando los procesos más importantes de este país, desde la formación de nuestra República, desde los diferentes movimientos que hemos tenido en nuestro país, pues hay una participación femenina, independientemente de la época, de las circunstancias en las que se vieron envuertas, siempre había manos de una mujer y es importante resaltarlo y que el presidente de la República pues se la haya dispuesto, es un buen homenaje, es un buen reconocimiento a lo que fue Abigail Mejía. Nosotros hacemos una brevísima pausa y al regreso entonces seguimos hablando de otros temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!